Saludos por acá a la raza, por acá presente compa Saludos a tu parcero uno y a cero seis compa Quédate el cenazo por aquí, ¿cómo no? Vamos a parar la procedencia de Manuel Con guitarra, Sierra Quinto, por aquí, ¿cómo no? Estuve en confundirme de la Sierra, ¿cómo no? Estuve empezando a la película, por aquí, ¿cómo no? Y dice mi compa Míralo, con la ronda, ¿no? Míralo, con la ronda, ¿no? Cómo no? Cómo no? Míralo, con la ronda, ¿no? Pumielo, con el sueño, ¿qué? Por eso así, me deja más ver Cómo no? Míralo, con la ronda, ¿qué? Míralo, con la ronda, ¿qué? Hoy en el sol, te voy a quedar Que te llego a ti, para tu aterrón Al enseñar, un sabaduré, aprendió que sí querés Para yo maté, pues sabré, como lo crezco en la victoria Como quieren ver, pues el poder, ya venciste, ya quiero ganar Al enseñar, un sabaduré, aprendió que sí querés Para yo maté, pues sabré, como lo crezco en la victoria Con ti las que van, por el mamá, cuando trae más Puedo aguantar, me falta tomar, poco, poco, poco Conmigo, 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 conmigo Hay que dos, proceden a ver con el requinto, mi compadre Camión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!